El día de hoy vamos a estar viendo una aplicación que está pagando criptomonedas de Matic a todos los que se registren con el link que está abajo en la descripción. Esta vendría siendo la página, se llama Crypto Robots, dice que son coleccionables, rentables y además adorables. Dice que es la primera colección de NFTs en Polygon que permite a sus usuarios obtener ingresos pasivos en Matic gracias al staking de NFT. Y lo mejor de todo es que si es la primera vez que entras te van a estar regalando un NFT totalmente gratuito con el cual vas a poder empezar a generar rendimientos. Puede retirar todos los días. Cada robot se genera aleatoriamente y tiene su propio aspecto único. Actualmente hay menos de mil usuarios, o sea que somos uno de los primeros en registrarnos en esta plataforma. Hay el doble de Crypto Robots y por aquí dice que se ha movido un volumen de 44 mil dólares. Entonces lo primero que tenemos que hacer para empezar a generar Matic es darle que donde dice empezar ahora. Se nos abre este dashboard, actualmente no tenemos ningún robot todavía porque tenemos que conectar nuestra cuenta de Metamask. Que si aún no tienes la billetera de Metamask, te voy a estar dejando un video tutorial aquí y también abajo en la descripción de cómo instalar la billetera. Entonces le damos aquí en conectar, seleccionamos Metamask y luego uno es que ya automáticamente también se nos agrega la red de Polygon. Aquí he conectado mi cuenta principal con la que estuve haciendo pruebas y puedes ver que yo ya tengo un robot por aquí. El valor del NFT que nos regalan es de un Matic, o sea 0.54 centavos al valor actual de Matic. En este caso dice que vamos a obtener un 2% diario, o sea 2 centavos en Matic diario. Y puedes ver aquí dice ganancias totales, un poquito más de 0.02 Matic. Yo ya he retirado. Por aquí te voy a mostrar la transacción de que retiré 0.014 Matic, cobrándome una comisión de 0.006. Más lo que ya se nos ha generado aquí, pues equivaldría a las ganancias totales. Una vez que ya he demostrado que sí se puede retirar, vamos con el paso a paso de cómo crearte la cuenta. Para ello yo me voy a cambiar a una de mis cuentas secundarias. Y ahora conectaríamos la wallet. Como ves, en esta cuenta no tengo absolutamente ningún robot. Para poder obtener nuestro primer robot, tenemos que pedirlo a través de su grupo de Telegram. Que también te voy a estar dejando abajo en la descripción. Entonces este sería el bot, se llama Crypto Robots Airdrop. Es un rico airdrop. Le daríamos en Start y nos dice, hola Javier, voy a acuñar un robot exclusivo para ti completamente gratis. Pero primero necesitas unirte a nuestro grupo. Entonces clicamos por aquí. Ahora le damos aquí en General, Logo en Join. Y ya estamos dentro del grupo. Volvemos al chat del bot y le damos en Hecho. Dice, bien, ahora envíame la dirección de tu billetera. Entonces venimos a nuestro Metamask. Le damos en Copiar. Pegamos la dirección y le damos en Enter. Y dice, ya recibió tu NFT gratis. ¿Será verdad? Vamos a revisarlo. En este caso, como yo ya pedí un NFT anteriormente con la misma cuenta de Telegram, pues no puedo pedir dos. Para ello necesitaría otra cuenta de Telegram, una independiente. Pero cuando tú lo hagas, al cabo de un rato te va a llegar. Y el robot que te dan dura 90 días. Eso quiere decir que 90 días por el 2% diario que te dan, sería que al cabo de esos 90 días estaríamos ganando un 180%. O sea que este Matic que nos dan, nosotros tendríamos que multiplicarlo por 1.8. Y obviamente obtendríamos 1.8 Matic al cabo de esos 90 días o un dólar y fracción. Lo bueno es que no necesitas que pasen esos 90 días para ir reclamando las ganancias. Ya que todos los días se te van a ir acumulando aquí los Matic. Y vas a poder darle aquí en Reclamar y confirmar con tu wallet para que se te vayan a tu billetera. Como puedes ver aquí ganaría 0.2066 Matic. Pero de comisión pagaría 0.2063 Matic. O sea que ganaría muy poco si es que no perdería. Entonces lo suyo es que al menos se genere 0.01 Matic para ir reclamándolo y que no sea rentable. Y obviamente vas a necesitar un poco de Matic para poder hacer estos reclamos. Entonces si tienes Matic en tu billetera, pues todavía necesitas muy poco. De lo contrario tendríamos dos opciones. Una sería comprarlo en cualquier exchange como Binance por ejemplo. Comprar un par de centavos y enviártelos a tu billetera de Metamask en el token de Matic. O lo otro sería ir a las Fawcett dentro de Fawcett Pay. Como puedes ver aquí nos sale el token de Polygon Matic. Tengo un poco por aquí porque casi no utilizo las Fawcett de Matic. Pero si me pusiese manos a la obra, pues sacaría 1, 2, 3, quizás 5 centavos muy fáciles. Hay un par de Fawcett por ahí que te permiten sacar muchos centavos. Y con eso es más que suficiente para enviarlo a nuestro Metamask y empezar a reclamar aquí las ganancias. También, si tú quieres, eso ya es cosa de cada uno, se puede crear un nuevo robot. Si yo clico por aquí, nos va a abrir una ventana y dice tiempo de vida del robot. Podemos elegir cuántos días lo queremos y dependiendo de lo que escojamos, pues vamos a obtener una rentabilidad u otra. Por ejemplo, si yo pongo 60 días, dice que obtendría un 2% diario. Al cabo de los 60 días obtendría un 120%. Pero yo lo podría colocar a 120 días y dice que conseguiría un beneficio diario del 1.64%. O sea, un 196%. Entonces, en este caso, saldríamos perdiendo. Porque si yo lo hiciese dos veces al 60 días, obtendríamos el doble. O sea, 240% en vez del 196. Y además, que sería interés compuesto. Pero claro, aquí ya tendrías que entrar a invertir. Dice que el mínimo para invertir es 1 de Mati. En este caso tengo 0.5, pues no me alcanza. Y de todas formas, no recomiendo hacerlo. Ya que realmente no sabemos cuánto vaya a durar la plataforma. Quizás ni siquiera dure estos 60 días y se vayan con el dinero de todos. Aunque si quisiésemos hacer una estrategia con el robot gratuito que nos dan. Y quisiésemos conseguir un Mati, por ejemplo, para comprar otro robot. Tendríamos que dividirlo por 0.02, que es lo que nos dan diariamente. Y os sale que en 50 días podríamos comprarnos otro robot. Todo esto totalmente gratuito. Si es verdad que se pagan un poco de comisiones al momento de reclamar. Pero con que ya sea 0.01, ya estás obteniendo más de lo que gastas al pagar la comisión. En el caso de que crearas un nuevo robot, tú podrías darle click. Luego darle a este canasto como de basura. Y podrías vender el robot recibiendo el 90% de lo que te costó para poder acuñarlo. Quiere decir que si te costó un Mati, pues te devolverían 0.9 Mati. En este caso, este robot es gratuito. Por lo tanto, no se puede vender. Aunque dice que sí podríamos utilizar plataformas de terceros para venderlo. Como lo que vendría siendo OpenSea. De hecho, aquí hay algunos robots para la venta. Pero ya cada uno tiene que entrar a investigar qué tan rentable podría ser una inversión de este tipo. Lo que yo me quedaré con el robot gratuito. No haré ninguna inversión. Ir reclamando cada un día, cada dos días. Y cuando pasen los 90 días, pues con esos Matix que gané, pues seguramente los reinvierta o algo así. Entonces, de esa forma estamos generando ganancias totalmente sin riesgo.